Hola, buenos días, Jorge Villegas Hernández, el tío jorge.com y diario judío. La verdad creo que Luis llegó a un punto medular y es que se transparente hacia dónde van los recursos que se obtienen a través de los impuestos a los alimentos y las bebidas azucaradas. Sin embargo, hay otro punto que no sé si se esté tratando y es el de surtir. Finalmente, están platicando con la Secretaría de Salud, con Hacienda, con muchas dependencias de donde surgen propuestas, pero no surgen leyes. Entonces, ¿hasta dónde están surtiendo a los legisladores de información para que sepan ellos lo que cuesta, por ejemplo, la diabetes al país? Esa es una de las enfermedades más graves y más costosas y creo que como esa hay muchísimas derivadas de la mala nutrición. Los legisladores, ojalá, ya estén recibiendo información continua y no sofisticada porque muchas veces no se entiende, ellos no son médicos y es importante que lo entiendan. Lo primero que hay que decir es que los impuestos especiales sobre productos y servicios en general a nivel mundial se plantean como impuestos que tratan de cubrir las externalidades. ¿Qué significa eso? El consumo de esos productos crea un impacto en la sociedad o un impacto en el medio ambiente que tiene costos para toda la sociedad. O sea, yo no tomo bebidas azucaradas, pero parte de los impuestos que pago, como muchos mexicanos, una que un 20% no ha tomado bebidas azucaradas, estamos cubriendo parte de esos daños. Entonces, lo que se está recaudando por estos impuestos está muy poco en referencia a los daños que se están haciendo. O sea, no se cubren las externalidades. Pero tampoco se trata de cubrir las externalidades, porque si no, nos estaríamos pasando que la gente consuma y estamos cubriendo las externalidades. Pero estamos generando un problema de sacrificio del bono demográfico que tenemos. O sea, cada vez la gente se está enfermando a menor edad, y esto tiene un impacto en la productividad y en la competencia del país. Entonces, los recursos tienen que ir a la prevención. Una parte importante de los recursos tienen que ir a la prevención. Ahí es donde se habla de este fondo. Ese es el concepto. Bastaría en una primera instancia que cubriera parte de las externalidades. Pero tenemos que ir a la prevención. Para no tener estos daños, como tú dices, está colapsado el sistema de salud pública. O sea, siempre lo repetimos. O sea, el seguro popular no cubre la llave. Las personas que desarrollan un pie diabético, ¿sí? Van a atenderse y dar retardamiento a ese pie diabético, existen sus primeros estadios. Y salvarlo es muy costoso y muy convocado. Lo que se está haciendo no solamente en el seguro popular, sino también en el Instituto Mexicano de Seguridad, en muchos casos, casi siempre es, 75 mil amputados en 2013 podría haber terminado. Pero se está instruyendo a los legisladores de ese punto. Sí, y justo es algo que nosotros estamos haciendo, no solo desde la alianza por la subvenimentaria, desde el contrapeso de las organizaciones, llevarles esta información a los legisladores para que realmente conozcan cuál es la real evidencia científica que relaciona el consumo de estos alimentos, de estas bebidas, con el sobrepeso, con la obesidad, que realmente sean conscientes de los costos que representa el no hacer nada, del costo anual que representa la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades relacionadas a la obesidad, y así como la cantidad de muertes anuales que hay por esas enfermedades. Un aporte sensibilizados y que realmente estén conscientes de que no podemos retroceder a aquellas políticas que sí están funcionando sin la raíz. Tenemos que mejorarlas, fortalecerlas, y aquello que se está haciendo mal, fortalecerla.